La figura de la suspensión de plazas es una facultad de la Presidencia de la República para modificar su estructura organizativa. Aunque no está prohibida, se debe seguir un proceso ordenado. Pero la figura de la suspensión de plazas debe tener como antecedente el diseño o el ejercicio o el desarrollo de un estudio técnico financiero que justifique que la plaza que se pretende suprimir ya no es necesaria para la prestación del servicio a la que la institución está obligada. Que se le garantice al trabajador o trabajadora el ejercicio de su derecho de defensa de audiencia y que se le acredite que cometió una falta para ser cesado en su cargo, hay violación a derechos humanos. La Procuraduría a la fecha ha recibido 1.047 denuncias provenientes de al menos 25 dependencias del gobierno. Según nuestros registros, reitero, puede que el número que estoy mencionando no sea el que esté acorde a lo que ocurrió o lo que ha ocurrido, pero estos son los registros nuestros. Seguramente habrá personas que no han venido a denunciar y por eso otras personas que han aceptado algún tipo de arreglo. Pero los registros nuestros, eso es lo que nos expone, teniendo un total de 1.285 personas afectadas. Para los afectados, la mayoría de las plazas no eran temporales, sino permanentes, con lo cual los titulares de las diferencias de dependencias estarían generando violaciones a los derechos humanos. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen de 15 a 25 años de servicio en el Estado y no se ha revisado que ellos tienen una carrera administrativa. Para eso la ley del servicio civil también establece los procedimientos que deben emplearse para el proceso de despido o destitución de un trabajador. Que garanticen a todas y a todas las personas el libre y eficaz ejercicio del derecho de audiencia y defensa. Y si alguna persona, empleado o empleada, ha infringido las obligaciones que legalmente le corresponden siendo en el ejercicio de sus funciones, le sigan el proceso respectivo para que puedan ser cesados en sus cargos. La arbitrariedad, el revanchismo, el enojo, perdonen la expresión, los chambres, esas no son razones legales para cesar en el cargo a trabajadores y trabajadoras. El procurador dice que no se necesitan más leyes, que la Constitución de la República ya estableció los mecanismos a seguir cuando los funcionarios llegan a sus cargos y cortan o cesan empleados. Y el no respetarlos ya es una ilegalidad. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.